y bienvenidos a un nuevo capitulo de cargames former juega bayoneta somos otamon de premie guy y el que esta muriendo ya se murio son puños de aire wey otra vez esquiva tienes dos brincos y un esquivar en el aire o te puedes hacer pollo como te haces pollo en el aire esquivas dos veces en el aire esquiva doble falta esquivar wey esquivar es el otro gatillo el otro gatillo pues es que si bueno lo lograste el muro el muro visible hay un muro wey literal pero ves que dejame ver donde chico en la cama a la derecha se me olvida que eres ciego corre vas bien te estas muriendo la secuencia de marir son demonios de aire wey creo que si recuerda esquivas con gatillo derecho o puedes hacer eso si wey es el mismo demonio que invocas con tu pelo ajá pero es otro muro dueño ay cabrón alguien le esta poniendo la madre a su aso a su aso agarra su es un libro wey los libros me gustan me exitan la valquiria lenguaje inclusivo los las inclusivo les y las con arroba lenguaje inclusivo todos masculino todo sumerino inclusivo xadres xadres ah no perdón todes 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 ajá lenguaje inclusivo masculino padres femenino madres inclusivo xadres es decir mas inclusivo el masculino es cuerpo masculino el femenino es cuerpo femenino el inclusivo es cuerpo o cuerpa saben que cuerpo no es no tiene sexo verdad la palabra estúpidos es como decir el meso por no decir mesa el maso manto no tengo tiempo bruja no ah si ahorita lo estabas haciendo muy pronto te voy a poner a mi amiga que puso tocame la cuerpa jajaja tocame el xl wey porque hay que ser inclusivo en vez de tocame el me tradujo a tome lo cuerpa perdón tocame lo cuerpa espérate es que no es tocame lo cuerpa jajajaja jajajaja listo ah si siento que paras aquí si es bueno verdad si tu puedes tu puedes tienes mejor esquivar ahora wey lo mejoré con mi poder wey ¿Cómo hizo eso? Se pasó atrás de él. Con el poder del dinero. Abrazo. Eche loco, güey. Eche loquito. Esquivando como... Uy, güey. ¿Qué esquivaste? No sé. Pero esquivaste algo. Esquivo con unos rayos, güey. Otra vez. Me cago el cagado, güey. Chinga, güey. Ok, no tengo paletes. No tengo paletas. No, no tienes, güey. ¿Tenías una? La usé. Ah, ok. Adiós, Pinch. Pixel mágico. Pixel mágico, güey, no estás muerta. Nos acompaña en espíritu. Pensé que ibas a decir stream. Pero también. Quedó con RB, ¿te acercabas más? Dos veces, dos veces. Sí. Doble rápido, güey. Sí, lo que estaba... No, no lo hiciste. Si lo hubieras hecho bien. Otra cosa hubiera sido. Se rieron del meme que le compartí a Ditch. Te ataca un titan. Te pegaron por hacer poses. No entiendo. ¿Nunca había un niño en tu escuela que se desmayaba en los menores a la bandera? ¿No? Había sido, güey. Siempre había un güey que no desayunó porque se iba tarde y entonces tú te has parado como dos, una hora, esos menores a la puta bandera y se desmayan, güey. Pasaba al menos una vez al año. Bueno. Yo iba a la escuela en un pueblo, entonces no. No había de que llegaban de muy lejos. No, acá tampoco llegan lejos, pues son güey buenos. Siempre era clásico que aquí veías a las mamás haciendo tarea, güey, con los niños en la mañana porque se hizo tarde porque todos son güey buenos y se llevaban tarde. Yo nada más no la hacía y ya. ¿Cuál es el problema? Es que, bueno, es que yo como iba... Mira, yo siempre fui a escuela de paga de gente con barro. Ah. Entonces, estaban acostumbrados los niños a que ellos hacían las cosas por ellos. Ajá. Entonces, las tareas usualmente era la mamá la que estaba haciendo la tarea del niño. Ajá. De hecho, mi papá siempre se hablaba con los maestros diciendo, sí, Héctor le quedó feo, pero al menos sabe que fue él. Porque esos muchis niños que tenían trabajos súper padres, su papá se los hicieron. Héctor siempre hacía todo, mira, para hacerme. Héctor siempre hacía todo completo. Él solito. Y era cierto. Yo siempre hice mi tarea. Ahí está. Ay. De hecho, hubo varios, güey. Varios likes, o sea, la gente se ríe. Sí es común. Sí, sí es común. Es un evento como un carnillo se desmaye. Ok. Chico, ¿qué pedo? Chico, ¿qué pedo? Chico, ¿qué pedo? ¡Ah! ¡Hijo de puta! Co, 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 combo. Eh, estamos en... A ver, ¿qué día es? 24, 31... ¡Hola, septiembre! Sí, septiembre. Sí, septiembre. Siete de septiembre, día... Día nacional de la enchilada, creo. Y, eh... De chile en nogada o algo así. Estamos a una semana de la independencia, eh. Que, por cierto, será en pinche sábado y domingo, güey. Así que no tendré días libres, puta madre. ¿Qué vamos a transmitir en esos días? Sí, cierto. No sé. Pues no sé si vamos a transmitir, inclusive. Vamos a buscar un juego de Miguel Hidalgo de... De simulador de jueguitas. Vemos otra vez mulaca, güey. Parece más incluyentes. ¿Por qué? Porque... Los mexicanos es otro género, como todos son. Género. Azteca. Ya. Uno menos. Shua. Shua. ¿Te agarraste del pito? Parece. ¿Te gustó? ¿Te gusta el pito ahora, Manu? No. Ya, pégale. Ya. Explotó bien feo, pobrecito. Tienes gachos, güey. Le partí a la mitad. Más amigos. Más. Todos los amigos. ¿Qué puede con el otro? ¿Por qué no te pega? Está viendo. Le caía mal ese güey. Sí, también ese güey, ¿no? Taca tortura, güey. Shua. A la verga. Pensé que estaba rezando desde este ángulo. Ahí ya vamos. Qué sé lo bueno. Güey. Cosplay de... Chimuelo. Se ve padre. Claro. Me gusta que tenga escote. Yeah. Eh. ¿Podría cogerme un dragón? Sí. ¿Sí? Kobayashi Dragos, man. ¿Cómo? Kobayashi Dragos, man. Ah. Estableció eso. ¿Entramos al infierno o...? Pues si quieres tomar paletas, sí, güey. Ah, no. Compa el corazón. Sí. Entra al infierno. Y compra un corazón, güey. Para que tengan más vida. Alguien destruyó... Alvin Miguel. Cálmate, negrote. Güey. En español sigue de la verga. Battle Angel, la última guerrera. No mames. ¿Por qué no Alita, Battle Angel? Ángel de batalla. ¿Cuál es el problema? Alita, ángel de batalla. ¿Cuál es el gran problema? Sí, compártelo. Es... Cáncélalo bien. Yay. Tenemos más villas. De hecho, compra otro, güey. Yay. Ok. Otro. Ya no le alcanzas, pobre. ¡Otro! ¡Otro! Parece que estabas estirando. Tu visual fue muy raro. Es que era... Necesitaba actuar un poco. Es que... Cuando un hombre llega al Kalimax, se estira. O una mujer con pene. Y se duplica. Una mujer con pene. Depende del anime que están viendo. ¿Cuál es la mágica que hace esto? He intentado ver a Bill Black por la trama, no puedo. No. 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 Yo lo intenté una vez y dije, no. No, no. No. Próximamente, no. Este es mi caso, no. Ok, ya. Güey, qué padre estuvo con un giro ayer, güey. Sí. Bueno, ustedes no saben. Ustedes, chance, ya acabó la temporada. Para nosotros fue el episodio cuando el güey del viento se chingó a todos. En un soloputazo. Y la mujer salió desnuda Y su actuación fue bastante atractiva Pinche vieja ¿Es por acá? No, creo Ahí hay algo arriba No, no puedes ¿No puedes subir a escaldar? Tú, tú Pégale ahí No No, a la derecha Salta Eso, pégale eso Ah, eso Me voy Ahí está Abajo Corre, bayoneta, corre Mueve tus piernitas Parece que está haciendo moonwalk No Ahí ya no Qué bueno Y por ahí ¿Y tú cómo llegaste aquí? Jan Hola Jan ¿Qué? ¿Qué? Me encanta que Jan es la opción para los hombres que no les gustan las mujeres con mucho pecho Literal No te escucho Porque cuando estaban hablando el diseño de ella es como no De hecho El primer bayoneta A los releases después de Wii como de PC A ella le bajaron el pecho A Jan Le habían puesto más pecho en PC Digo en Xbox Y en Play 3 Y para Wii y para PC le bajaron el pecho Y también para Bayoneta 2 Y eso fue totalmente decisión de camilla Fue como no necesitamos que una chava sin tanto pecho Pero igual de ¿De cuerpo? De cuerpo, sí Pero nada más menos pecho Fue como queremos Como fue la idea de como queremos dar variaciones de gente Te regalo una cruz ¿Qué tipo de avión es ese? No sé ¿Por qué tiene un mástil? Es el avión anime japonés Es el avión de Wampus Biche Luffy, güey ¿Dónde ha llegado? Que chica Explota Ah, ya volvimos a esto Madre mía Con la mocosha Todos me llaman mami, pendeja No le movimos nada, ¿verdad? Lo coñazo que es lo mucho No, fue tu culpa No, de hecho Fíjate que no Porque lo que vimos antes No eran esas cuts Sincera Como las que tenían este Pero hecho, sí vimos estas, güey ¿Qué pedo? No sé ¿Qué tiene la mano? Un pedazo de piedra Ah, ya Ah, ya La piedra que vio Ajá Como estatuas Lumen Y todo eso Gracias por la basura Bueno, ya ¿Ella trabaja con Los Ángeles? Sí La era de la creadora está cerca ¿Lilith? Sí ¿Viste Evangelion? Es Evangelion, güey Ok Raja con ellos Pero, oh, no Güey, la niña ¿Dónde está? Sí, es cierto Está en el avión Ya, cabrón No mames Siempre pudiste hacer eso Pinche vayaneta Bien, bien ¿Cómo está en Madrid? Lord Vader Güey, apúrate con tus chistes No me jodas Te tardas Sí, Lord Vader Cae hacia la ira A sus voces que le hablan Mi dulce niña Yo sé Esto parece canción de Conan Sí No Ah, déjame Es que los subtítulos me dicen eso Ok, ya hice un hoyo ¿Por qué es ese hoyo? Su trasero está más Prominente Sí Chances Deja verla Subo un poco la cámara Por favor Demonios La única vez que necesitaba el ángulo ahí Y no lo hace No pudimos ver el trasero Gracias Ahí está Ahí está Yo te encargo que ganes Pequeño Debe decir Hijo mío Gana Mi hijo Mi hijo Sí Esas armas duran más Wow Ok Ahí sí Ahí está Lo rojo Le estabas pegando hacia el otro lado Para abajo De asanji Te ganó No esperaba el quick time No esperaba el quick time Esa va yo neta Nunca lo esperas Sí Sigue le dando No tienes el botón X esto me va amigo Agásate las paletas Hay una paleta menos No le das La esquiva Debería ser lo mismo Eso ya ves Par Cúrate Ah Ah no Qué bueno que le pusimos a sus ansiedos Sí Ya me han salvado varias veces Ok Tarán Motonetas en el aire Oh no Esto es Yu-Gi-Oh 5Ds Oh wey No veo nada Oh no Motonetas Shokan Ah Ahí está Ahí está Yo cuando le diga Ahí Ahí Esquivas Cúrate Ahí Brinco Ahí 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 no Ahí 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 no Ahí Ahí No ayudas ¿Eh? Tengo que ¿Ahora ataca? Ahora Ahí Vamos Tienes que activar el tiempo a bruja para pegarle Ah, se alejó mucho Eso Sus caballazos Eso Así está más fácil Sin moverte tanto Me encanta el tacón Zapatazo, estabas muy cerca del golpe Eh, ya no tiene moto Ah Ok, no esperaba eso No es nada Pelea cuerpo a cuerpo otra vez Uy Te puedes, yo creo en ti Boing Bazooka Bazooka Ok Tú también es panterita Ya no tengo nada para curarme Activa tu ultra instinto ¿Cómo lo activo? Jugando bien Devierta, cornazo Vas otra vez Tienes 10 minutos para acabar esto Oh, Dios No No Pipiun 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 Ahora corre hacia Janu Saltar Si quieres no los mates No te van a dar nada Sí Has querido ver Sí Haciendo estas cosas Salgo Ok Llegas para acá ¿Dónde está para saltar? Para el start Saltar ¿Abajo? Ahí Listas Sí Yes Wow Sáquese No te alejes tanto Si no te vas a patear Sáquese Cuando veas un círculo Mejor esquiva Es que pinche cámara Sí, la cámara no ayuda en nada Además el viento no me ayuda A ver ¿What? ¿Tiene el pinche aire? Sí ¿Dónde está? Atrás de ti Exactamente atrás de ti Ahí Si hay tiempo, bruja Si hay tiempo, bruja Ah Chupau Muerta Soy Bernadette Ya puedes Con garritas Si se puede ¿Eh? Pío Ah Debo desgaste un tiro Muerta estás No Saltaste mal Pablo Díaz Tienes un problema ¿Qué? Se te acaban las gallitas Embrador Sí Aquí tengo un paquete Aquí tengo el último paquete Ah No hay problema Tengo borillitos Y de hecho traje la caja Para que no piensen ¿Qué hay? Fíjate que amable soy ¿Por qué te la vas a saltar? Ah, ya perdiste Ah, ok Sigue moviando Ya perdió dos veces No mames Voy a poner el medio ¿Me das un abrazo para ver? Yo estoy presionando Esquivar como el loco ahorita Con ese puta J-J-Moon ¿Deseas una galleta en tu boca? Yo sí deseo Estoy bien Ok Hay demasiadas mujeres encueradas ¿De dónde? Pero no son reales Son 2D No importa Espera Cuando vea alguna Ahora hay casas Ahora hay Luffy Ahora hay casas Ahora hay casas Ahora hay Luffy Ah Voy Ahorita fuimos Ahorita fuimos con el coche Volví y dije Padre nunca me invita De sus emperadores Y siempre tiene Siempre tiene ¿Ahora? ¿Ahora? No te puedes agarrar No te preocupes No, ya sé que puedo Pero cuando está tu familia abajo Es como No, me da cosa Pero ahorita como no hay nadie Dije A huevo Es el momento Te iba a mostrar algo Pero no te gusta eso Es un animatronic Ah, está chido Ok No me gusta verlo así en pantalla Pero sé que es un robot No me da miedo Es que me trae malos recuerdos De mi infancia Yo de hecho no la vi Porque dije Eso me va a traumar El demonio es un animatronic Ah, ah, ah Quítame No te voy a jugarlo Tú puedes Ahora viene la etapa de las motos Ok, tú quédate quieto Y espera a esquivar Esa es la opción Esa es la pinche Tormenta Ah, la pinche Novia del Guiu Está preciosa Sí Y aparte Súper buena onda Hola chava Súper blanca Sí Hola chava De Mother Basement No mames Vas bien Si le diste Tú puedes Güey Güey Está preciosa Esta mujer La chava de Guiu Está hermosa Balazo Ese sí Te dio También saben La voz de 17 También La de 18 A Merle Connors A Merle Connors Está preciosa Güey No veo nada Y aparte Ya está haciendo Como que las voces De todas las protagonistas Sí En Hanebado Hay una chava Que es idéntica Al personaje de Keijo Idéntica Nada más con pelo más corto Y está haciendo La voz de esa chava Sí También fue una De las hermanas Lesbianas San Citrus No, seria Güey ¡Hurru! Tú sé qué Tú puedes parar Es que no me dejas ir Los combos largos No les vas a atinar Nadie oyó nada Te ganó ¿Me dio? Sí, te ganó Sí No oraste lo suficiente ¿Te mostré este cosplay? Sí Pinche cámara Volteate y apunta La pene Esta chava Llamada Kimpatsu Cosplay Me fascina Cómo hace cosplay Porque mira Está haciendo toda una pinche armadura Hace armaduras y todo Qué padre Tiene un peinado bien padre De hecho este por ejemplo De Warcraft también Ajá Dices no mames O sea es Es como Aunque ella no hace Según yo no hace Cero cosplay Como todas las demás Ahí tiene como todas Tienen un Raven Tiene una maga oscura Ajá Esta es Alestrasza También de Warcraft Ah no No aprendiste Estás haciendo un poll Para ver cuál de estos dos personajes Hace Siempre es como complicado Así es como que Sí Por favor Todos con armaduras Y todo eso Y la adoro Tú motívate güey Motívate Te ganó Ah no Le ganaste Güey Todas las que hacen cosplay De photoshoots Así erótico En serie Todas tienen un cosplay De Yoko Es que es de la clásica Ajá Esquiva Eso Ah Ese era el perrito Que te atacó Es el de ella Con razones blanco Por su cabello ¿Por qué no hay una ginger? Porque ya no más hay dos güey Podría haber una tercera A ver un tercer juego Yo hago eso cuando juego Sin esto me cae mucho Pero yo lo hago en la Dragon Ball Ya Ay Esto es otra vez Tú puedes Tú puedes Deja de adivinar Cuál es el Sí, pero Los monos no van tan lejos Que no sé qué Están atacando ¡Uy! ¡Oh! Finalmente te doy Pinche tiempo ¡Gruja puta! Ya vas a ganar ¡Fuck you! Ah, yo dije Ya al fin Logro ganar Sin gritar Y no Toma una galleta ¡Se paciente! ¡Me paro a días! ¡Ay, Scott! Si no va a pasar nada Mira ¡Me está entrenando! De hecho De hecho Vas, ve por tu hija Vuela 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 No, vuela Vuela para esquivar los rayos Estás en agua ¡Coco! ¡Coco! ¿Cómo se elevó? Porque la Cotzi Necesitaba Encenderse ¿Con nada te elevas? Frente de ahí Como que hizo un brinquito Yo creo que fue la Cotzi ¡Aww! Eso ya Cereza Cereza Está dirigiendo Mi corazón frío No, a mí me gusta Cereza Pero es más gracioso Si la vio sufrir ¡Uy, qué pedo! Ahora saltemos de este avión Hacia nuestra muerte ¡Tapa para ir, Everyone! ¡Hold on tight! ¿De acuerdo? ¡Lil one! ¡Hold on tight! Es totalmente británica ¡Oh, verga! Más atractivo ¡Oh, verga! Ahora, para dónde? Ahora dejas a la mocosa Y mandas a los ángeles ¡Ah, sí! Ah, no sé si les puedo pegar Esto sí No te matará Jan, pero te van a matar ellos Esquiva Ya no Estaba de la batalla y ya no tenía paletas Cinco calabritas Mueres mucho Mi Instagram es medio bizarro Mi Instagram es medio bizarro ¿Por qué? Masi Williams, The Game of Thrones, Serena Williams Hugh Jackman Camilla de Platinum Games Que hizo este juego Destiny Game Que me sacan siempre cosas Comics Y luego es como Cosplayer en el serie Otasha güey La gigante También Faye Valentine What? Estaba Mataron a Cereza Ya había matado a todas No, mataron a Cereza Creo que fue el agua la que la mató La pusiste muy cerca del agua No, ahí es Tienes que acabarlo rápido Si no el agua la va a matar Deja de posar y matalos Tata, 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 tata Tío Ahí va el agua Ya Ya murieron Ahora llévatela Corre ¿Por qué de modos no puedo pasar aún? Porque hay alguien ahí ¡Hay uno más! Ya Adiós Cereza Llévatela Ya Ahora déjala Déjala No puedes, déjala Déjala Deja de tocar a la niña parodias Tú sigue el X, güey Esquiva Eso Eso es X No, eso no era X Eso era X No, no No me mientas, güey Yo también juego el juego No Esto es X, esto es X Esto es X Ah, es que es un control de Xbox Sí, yo también Ah, no, es Y, perdón ¿Verdad? Es que Play es mejor ¿Sabes de qué me acordé? El X es tu amigo, güey En Fighters, güey Por eso Sí Uy Mis ángel Cómo grito Para emocionarse Oh Está bufeando Sí Incremento de moral Shua No tengo ni idea ¿Qué hice? Ah, creo que falta uno Faltá uno Faltá el grandote Dios ¿Quieres matar a la niña? ¿Por qué la agarras, pendeja? ¿Por qué te acercaste, güey? La niña tiene prioridad sobre los ataques No pelees cerca No uses X Usa Y Bueno, perdón Me equivoqué, güey Yo nada más quería que triunfaras Es que hace lo mismo Bueno, él ¡Mata madre! Quítate pinche pantalla Ya déjame ver Ir a llenarme Pinche dicha, güey Esos memes Ir a llenarme de conocimiento En la escuela ¡Es lo máximo! No es cierto No es cierto, güey Él no piensa así Voy a poner una cara enojada Güey, duelo a muerte con cuchillos, güey ¿Qué? Duelo a muerte con cuchillos, güey Hacia de arriba, güey Está hundiendo el barco Tú puedes, güey Sigues teniendo la niña No les vas a pegar así Creo que la había dejado Puta madre No, porque no estás transparente, güey Ahí sí usa X, güey Muerto ¿No tienes curaciones? Ahí, ahí ¿No? No ¿Podrías hacer? Ya, te vas a curar solito Tú puedes No nos vamos hasta que acabes Porque es tal vez el último capítulo de hoy Es el último Ok, hasta que acabes ¿Cuánto llevamos? Ah, verga, güey No mames No quiero grabar otro Y si no, ¿qué vamos a comer? Me quedan la mitad Yo estaba pensando ¿Qué quieren? Bueno, tú y yo, güey ¿Por qué? Pero tienes efectivo, ¿no? Sí ¿De casualidad tendrás suficiente crédito En tu cualquier tarjeta Para poder pedir para más de uno? Para más de uno Este, sí, ahorita tengo Ah, bueno, entonces Pues McDonald's, ¿no? Sí Ahí todos, ahí Nos atascamos de McDonald's Eh, le pegaste Te volviste pollo Y no le pegaste a nadie Porque no sé cómo manejar al pollo Haces cocó Y ya Nunca has comido Kentucky, güey Ah, sí, ahí es que no comí Kentucky Pero comes nuggets muy seguido, güey Sí Eso es pollo ¿No sabes manejar ese pollo? Ahí está, güey Ya mataste uno Ya casi Ya casi Eso No creo que la de esas matados, eh Creo que sí Se acerca Se acerca Mátalos, 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 mátalos Güey, cereza Cereza De hecho, creo que Si no acaba este güey Vamos a tener que grabar otro En lo que pedimos la comida Es posible Puta madre Y será posible ¡Bájate de aquí, hijo de puta! Brinca y pégales Vuelan Y... Cereza muere Cereza muere También no, también no, también no acerca la más Ahí saca la más, sí, güey Ponle arriba Usa la patada, güey O sea, el B Eso Los hijos de puta Se arre... Ahí está ya, güey Falta otra Falta otra Ahí está ya, güey Púdranse Pinches voladores de mierda Ahí está Ya llegaste al final Wave número 7 de 10 Ya, de hecho, la luna se va a esconder Y tú vas a perder tu poder La luna no llena Y gracias a Dios Se rompió el cielo Entonces la próxima sesión va a ser la última, ¿no? Es capítulo 12 Todavía 13, 14, 15 ¿Quién sabe? Puede ser Puede ser la última Bayonetta Pero mientras Muchas gracias por ver No olviden darnos like Suscribirse Y darle click a la campanita Que está junto al botón de suscripción Para que nunca se pierdan nuestras actualizaciones En otros videos Y nos vemos en el siguiente capítulo De Cargains for a ver Juega Bayonetta Bye bye